Ya estoy cansada, decepcionada, soy mucho pa' ti Vete a la feda, no me diste nada Mejor me voy de aquí antes que me mientas a la cara De nuevo que te encanta Vete, quítate este brete, tú eres como un niño y no soy tu juguete Me canse de verte tan indiferente, prefiero perderte a tenerte Así que vete, me das mala suerte, tú eres como un niño y no soy tu juguete Me canse de verte tan indiferente, prefiero perderte a tenerte Todo lo que vivimos no se da ni en manicomios Es obvio que me trataste bien Solo pa' ser los novios, no sabes cuánto te odio Te caí que si te mueres yo no voy ni a tu velorio Porque te di mucho más de la cuenta Te entregué mi vida y no te diste cuenta Señor cantinero, traiga otra botella La próxima ronda va por mi cuenta Porque te di mucho más de la cuenta Te entregué mi vida y no te diste cuenta Señor cantinero, traiga otra botella La próxima ronda va por mi cuenta Señor cantinero, traiga otra botella Vete, quítate, te abrete, tú eres como un niño y no soy tu juguete Me canse de verte tan indiferente, prefiero perderte a tenerte Así que vete, me das mala suerte, tú eres como un niño y no soy tu juguete Me canse de verte tan indiferente, prefiero perderte a tenerte Estoy muy borracha para tratar de fingir Y estoy hoy que no me calla por nada A quemar ropa disparándome a mí Porque tú sabes que me gustan las balas Esta es la penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me das Pero no, ya no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan a la piel Peleamos la muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero incansable La noche, no pares, adicta, estás salvaje Papi, te quiero sentir, yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero mi gusto es mala pa' ti Soy una mala que no te conviene Tú tienes todas las que a mí me entretienen Yo estoy borracha y tú solito vienes Ubica mi location, pa' que me frenen Ya terminamos pero siempre singamos Llama privado después que nos bloqueamos Se siente fuego cada vez que nos miremos Todavía te tengo ganas, pero yo no te amo La penúltima noche que te digo que te vas Sé que siempre te salvan esos besos que me das Pero no, ya no me siento igual Yo lo sé que eso me hace mal Pero quiero sentir, siempre quiero otra vez Contigo siento cosas que me rizan la piel Peleamos la muerte y follamos después Todo es tan bonito cuando nadie nos ve Los locos, tú sabes, te quiero incansable La noche, no pares, adicta, estás salvaje Papi, te quiero sentir, yo te perdono encima de ti Yo no soy mala, pero mi gusto es mala pa' ti Hoy voy a decirte papi, no quiero volver contigo Llenarte de odio y dame el duro Que es un buen enemigo Me dice que soy su mami Que lo tengo de castigo Llenarte de odio y dame el duro Agarrate el ombligo Puedes salir con cualquiera Pasarte en la borrachera Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Darme las de vagabundo Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada No te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la burra etera Na, 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 na Tatuarte la biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Dármelas de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no pa' esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na, na, na Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana, na, 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 na Puedes salir con cualquiera, na, na, na Darme la cebo a la moon, na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Como estás amor, te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na, 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 na Pasarte la borretera, na, 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 na Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na Darme la cebo a la mundo, na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Such an angel in disguise You must have fell straight from the sky Tell me when are you closer so Baby come over I think we should give this love a try No, no I'll be alright 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 I'll be alright